La población mundial alcanzará mañana los 8.000 millones de habitantes. Según la ONU, que apunta a que India superará a China como el país más poblado del mundo el año que viene, en 2023, las dos potencias tendrán más de 1.400 millones de habitantes, lo que dificultará la lucha contra la precarización y la pobreza. Con el aumento de la población hemos visto que siempre está abarrotado en todas partes. Mientras viajamos sentimos que nos empujan. Coger un tren de cercanías o subirse a un autobús en megápolis indias como en la capital Nueva Delhi o en Bombay es como mínimo agobiante. Los viajeros se empotran unos contra otros, se cuelgan de las puertas con el peligro de caerse. Bajarse en la parada adecuada no siempre es posible. Hay que ser fuerte para abrirse paso a empujones. Generalmente nos enfrentamos a problemas como la ascixia. Hay mucha gente. Te lastimas cada vez que tu teléfono se cae y tampoco puedes encontrarlo. Es muy difícil viajar desde largas distancias y hay mucha gente en todos los trenes. Millones de personas procedentes del campo y de las montañas se dirigen cada año a Nueva Delhi, que cuenta ya con más de 30 millones de personas, y a Bombay con más de 20 centros financieros de India. La mayoría se instalan en barrios marginales hacinados, donde sobreviven en condiciones precarias, insalubres. No hay suministro regular de electricidad, de agua y el sistema de alcantarillado es malo. Se desborda, pero nadie lo limpia y nadie recoge la basura. Estas gigantescas ciudades carecen de la infraestructura necesaria para acoger a la población rural, cuya presencia descontrolada agrava aún más la falta de viviendas, de suministro de agua, de electricidad y la falta de empleos. La población rural es la que más sufre el paro, que ronda el 8% en India. Aquí no hay alcantarillado, solo hay baños públicos, 10 para hombres y 10 para mujeres, y somos unas 5.000 personas, así que hay largas colas para ir al baño. El Fondo de Población de Naciones Unidas insta a crear infraestructuras e instalaciones en las zonas rurales para que la gente no se vea obligada a emigrar a las grandes ciudades en busca de trabajo y una vida mejor.